Bienvenido a otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba. Me complace y disfruto mucho hacer este video, porque sé que el tema que vamos a tocar es algo que todos los religiosos disfrutan de hacerlo. Estamos hablando de nada más y nada menos de cómo preparar un trono para los orichas. Ya entrando en tema, les quiero decir que la confesión de un trono para los orichas no es nada fácil y lleva mucho trabajo. Pero a la misma vez, es un momento de júbilo, orgullo y mucha, pero mucha felicidad. Ahora, usted todo el tiempo está compartiendo con sus hermanos de su casa santoral al momento de la elaboración del trono de los orichas que van a festejar. Un trono es una estructura efimera realizada con pedestales sobre los que colocan a los orichas y con telas de colores llamados paños de santos, utilizados para cubrirlos. Las telas se sujetan a las paredes de la habitación sobrepuestas una encima de otra, formando un pliegue de forma que el resultado sea armonioso. Los colores de las telas utilizadas para la confesión del trono tienen que ir de acuerdo a la oricha que se va a estar festejando. Por ejemplo, elegua, rojo y negro, ogun, verde y negro, ochosi, azul y amarillo, obatalá, blanco, ochun, amarillo y dorado, oyá, todos los colores excepto el negro, changó, rojo y blanco, yemayá, azul y blanco. Aquí una nota muy especial, todos adoramos a los mismos orichas, pero no todos los tronos en las casas santorales son iguales. Cada santero o santera le pone su toque personal a cada trono. Los tronos se preparan con unos pedestales utilizando cajas u objetos de gran tamaño que después quedarán cubiertos por las telas. Sobre los pedestales se colocan las soperas que contienen los fundamentos de los orichas. Alrededor de las soperas se colocan objetos de poder de cada uno de los orichas. En el suelo, al pie de los pedestales, se dispone de esteras sobre las que irán depositadas las ofrendas, pasteles, frutas y bebidas de todo tipo. No se debe andar con zapatos encima de las esteras ya que se trata de terreno consagrado. Ahora, esta nota que les voy a mencionar es muy importante en la elaboración del trono del santo que se va a estar festejando. Las ofrendas dependen del ocha o el oricha que se le está ofreciendo ya que cada uno tiene sus preferencias. Por ejemplo, al igual se le ofrece guayaba, coco, plátano, frutas tropicales, bollitos de dulce de coco prieto, malarrabia, caramelo, dulce, aoguña ochosi, sandía, coco verde, plátano macho verde, frutas tropicales, melado de caña, dulce de coco prieto, malarrabia y dulce de boniato. A Obatalá se le pone chirimoya, guanábana, pera, uvas blancas, frutas tropicales de pulpa arenosa y blanca, merengue, arroz con leche, sin sal, natilla blanca de leche, dulce de coco blanco. A Ochum se le pone miel, naranja, canistel, ciruelas amarillas, frutas tropicales, calabaza cocida o cruda, natilla de huevo, dulces finos, flan de calabaza, dulces con almíbar y dulces de fruta. A Ollá se le ofrece frutas de color morado, caimito, uvas, ciruelas moradas, ciruelas pasa, plátano indio, natillas de chocolate, dulce de coco prieto. A Ochum se le ofrece plátano verde, plátano indio, manzanas rojas, mamey colorado y todo tipo de frutas rojas. Y a Yemayá, plátanos verdes de bolas, mariquitas de plátano, sandía, piña, papaya, uvas, peras de agua, manzanas, naranjas, melao de caña, malas rabias, dulces de coco prieto, coco, melao, plátano maduro en melao. En una esquina de la estera se coloca una canasta donde los visitantes que desfilen delante del trono y le rinden homenaje puedan dejar sus ofrendas monetarias. Ese dinero se debe de guardar y utilizarlo para adquirir nuevos poderes en la religión. El trono no tiene que ser necesariamente opulento, pero debe de ser preparado con fe y alegría que también será compartida por los participantes de la fiesta. Si usted ha tenido este tipo de experiencia en preparar un trono a alguno de nuestros orichas, compártalo con nosotros en la parte de abajo de este, su video. Desde ahora les digo que no hay religión mala, sino malos religiosos y nos vemos en otro de nuestros videos de Mi religión es Yoruba.